También quería comentarlo contigo y con tu público, bueno, con nuestro público, sobre cómo estas redes sociales son utilizadas por medios de manera mentirosa. Por ejemplo, tengo aquí un ejemplo que Adri nos va a hacer el favor de ponerlo ahorita, de una persona, bueno, no es un medio, o sea, es los derechos humanos de las Naciones Unidas que ponen la imagen de una persona que está supuestamente manifestándose contra el régimen cubano. Dice, este, Michelle Bachelet, bueno, ya sabemos Bachelet, derechos a morir. La jefa de derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, exhorta al gobierno a que reconozca las quejas de los manifestantes en la dificultosa situación económica y llama por un rápido liberación de todas esas personas que fueron detenidas por ejercer sus derechos fundamentales. Bueno, eso debería exigir la piñera, ¿no? Pone la imagen ahí de una mujer supuestamente manifestándose y, bueno, vemos la respuesta de la persona, que es un tuit de esta persona, Betty Pariol Quesada, que le dice, pues, a las Naciones Unidas y a Bachelet, somos mentirosos, dice, denuncio enálgicamente el uso y la manipulación de mi imagen como símbolo de las protestas de los delincuentes y vándalos en Cuba. Somos continuidad, viva la revolución. O sea, realmente están haciendo una andanada de mentiras, Renata, sobre este tema. Igual, si quieres, ya escucho que te estás riendo, pero rápido, ponemos la siguiente. Usaron también banderas de Puerto Rico. O sea, este señor Carlos Bruce pone ahí, están manifestándose millones. Y pone ahí un Fred Yea, pone, sos Cuba, necesitamos libertad y democracia en Cuba, y son banderas de Puerto Rico. O sea, ni siquiera distinguen entre las banderas, los colores, los contextos. Y bueno, tenemos la gota que derramó el vaso, que es artículo 19 MX, que parece que nomás defiende periodistas de la derecha blanco-mestiza mexicana. Dice, artículo 19, México rechaza el llamado a la computación hecha por Díaz Canel, presidente de Cuba, en abierto, desacato a los estándares internacionales, bla, bla, bla. Foto de Egipto cuando cayó Hosni Mubarak. Y bueno, ahí tuvieron que pedir disculpas. Y ahí luego, con el rabo entre las patas, dicen que reiteran la exigencia de respetos, garantía a los derechos humanos durante las procesas. O sea, realmente, Renata, entre medios, entre tuiteros y entre ONGs, esas que tanto señale presidente que son financiadas por Estados Unidos mediante este NED y todas estas cosas, pues abonando a las mentiras y a las fake news, Renata. Increíble. Esto, yo no me sabía las otras dos, me sabía la del artículo 19 porque lo había visto en la mañanera. Bueno, querido, es un grandísimo placer estar contigo en este espacio. No sé si nos puedes cerrar diciéndole a la gente dónde te pueden apoyar y recordarle a la gente que este espacio lo vamos a compartir platicando así como, les vamos a enseñar un poco como nuestras pláticas en WhatsApp, pero acá en vivo, cada 15 días con Manuel Ibarra. Pero dónde te pueden encontrar y apoyar. Bueno, rápido, porque sigue tu otro tema interesante de este nuevo polémica que están haciendo contra Claudio Sheinbaum. Pues rápidamente me pueden ver en Manuel-Ibarra en Twitter, en Twitter Manuel Ibarra 2 más 2, y mi canal de Telegram, t.me diagonal Manu Ibarra, ahí para que se suscriban, por favor. Se los agradeceremos. Y nos vemos pronto. Muchas gracias, Renata. Gracias a ti, querido. Te mando un abrazo y por favor suscríbanse a sus canales para apoyar a Manuel Ibarra que siempre trae información muy fresca. Muchas gracias, querido amigo. Te mando un abrazo. Adiós, amiga.